...Cuba Información... ...A la huele, 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 huele... Es un placer estar con usted, profesor, aquí. Sabemos que usted es un amigo histórico de Cuba y de la Revolución Cubana. Sus vínculos con Cuba van más allá de la Revolución. Son familiares, usted es un cubano más. En este encuentro usted estuvo con los jóvenes. Queremos saber su impresión sobre este encuentro y sobre los jóvenes descendientes de cubanos. Sí, con muchísimo gusto. Este encuentro me ha parecido muy importante. Muy importante y muy bonito también. Es decir que unos cuantos cubanos residentes en Francia han podido intercambiar, conocerse... ...y plantear una serie de interrogantes y de expectativas. Especialmente en el debate, en el encuentro que tuvimos con unos cuantos jóvenes cubanos... ...que se plantearon una serie de preocupaciones que ellos tienen en cuanto al futuro. ...digamos a corto plazo, en mediano plazo, de la sociedad cubana. Y la posibilidad que se ofrecen hoy y mañana a la juventud cubana. Y en general, ¿su visión sobre esta masa de emigrantes, porque somos emigrantes los que estamos aquí, es positiva, es negativa? ¿Usted cree que nos unimos? ¿Usted cree que guardamos la cuanía o que nos afrancesamos? No, yo pienso que ese tipo de encuentros ha demostrado que efectivamente en la comunidad, digamos, de cubanos emigrados, emigrantes... ...se mantiene una cubanía muy fuerte, una cubanía muy fuerte... ...y me parece que también la coyuntura actual de Cuba les impacta bastante a ellos también que están aquí. Y yo pienso que poco a poco unos cuantos se están preguntando si no hay un futuro para ellos de nuevo en la patria.